Tendremos una nueva novela de Halo, llamado Halo Trono Vacío. Esta novela se centrará un año después del nacimiento de los creados y de cómo Cortana y susías han empezado a establecer su dominio en gran parte de la galaxia, estableciendo su gobierno imperial pero sobre todo saber qué pasó con el dominio y qué pasó con la tecnología Forerunner que Cortana tenía en los acontecimientos de Halo 5. Para las personas que no recuerdan o no hayan jugado el juego, recordemos que Cortana en toda la campaña de Halo 5, ella menciona que tenía gran parte de la tecnología Forerunner en su poder, aparte de los Proteos y los Guardians. Sin embargo, sabemos que al final de Halo 5, el Spartan Log lograría desconectar a Cortana de Genesis, haciendo que la monitor a cargo, siendo X-Men and Winders, pueda lograr tener todo el control de su instalación nuevamente, esto haciendo que los Constructors, Sentinelas y defensas de Genesis regresen a su control y que Cortana ya no tenga poder dentro de Genesis ni menos dentro del dominio. Por lo mismo, Cortana perdería esa conexión y gracias a la novela de Halo Epitaph, sabemos que el didacta de igual manera sería un punto esencial para que Cortana no tenga el control del Krypton donde estaba el equipo azul y el jefe maestro, aparte de desactivar gran parte del conocimiento y defensas que tienen su poder de igual manera dentro de Genesis, haciendo que esta idea pierda gran parte de este poder y conocimiento. Pero ahora, dentro de esta novela, ¿qué nos estará enfocando? ¿Cuál será la historia principal? ¿Y qué conoceremos hasta este punto? Mismas preguntas que la misma novela nos deja en la mesa, para dejar la curiosidad o por lo menos saber qué podría estar estableciéndose para el futuro de esta historia. Y es que la pequeña sinopsis de la novela dice lo siguiente, en 2559 ha pasado un año desde que la malvada inteligencia artificial Cortana tomó el control del dominio, una dimensión de otro mundo que alberga una vasta red de información, una variedad de armas Forerunner a su disposición. Cortana se propuso a imponer una paz autoritaria en las civilizaciones de toda la galaxia, pero mientras que la Infinity se prepara para atacar a Cortana en Zeta Halo, también se puso en marcha otro plan. Un antiguo punto de acceso escondido en una colonia humana aparentemente insignificante, se ha convertido en el foco de un esfuerzo paralelo, para reclamar el dominio y su vasto conocimiento que se ha escondido por mucho tiempo en toda la galaxia. El UNSC, sin embargo, necesita una clave, un producto vivo y abandonado de una vieja guerra. A medida de que una nueva generación de héroes se levanta para enfrentar este desafío y la búsqueda del control de Cortana, alcanza un crecimiento desesperado y repentino. Un guerrero astuto y despiadado emerge de las sombras de los desterrados, quien ha prometido llevar el nuevo vacío de poder por cualquier medio necesario, dejando la puerta abierta a un misterioso héroe o enemigo que se nos presentará dentro de esta novela, y que de igual manera se nos presentarán a nuevos personajes totalmente nuevos para establecer nuevas historias de Halo. Y sí, aunque muchos ya han empezado a establecer ciertas suposiciones o teorías de qué personajes nuevos podrían estar involucrados y que de igual manera qué personajes ya conocidos podrían hacer su gran aparición, sinceramente hasta ahora no estaríamos muy seguros de qué pueda pasar hasta ahora. Recordemos que la última novela centrada básicamente en los acontecimientos mucho antes de Halo Infinite fue Halo Outcast, la novela del Spartan Olivia Bale y del inquisidor Tel Badam, básicamente presentando un poco más de lo que sufrió la rebelión y las espadas de sanguílios tras el final de Halo 5. Y ahora, abarcándonos en esta historia es bastante interesante, ya que podríamos tener ciertas teorías e ideas de lo que en verdad podría pasar, porque con el final de Halo 5 y con ciertos puntos importantes que el mismo juego se nos presentó, podríamos establecer una teoría bastante alocada, pero hasta ahora igual no podríamos confirmar si esa podría ser 100% real. Ya que la teoría que se me ocurre es que X-Men and Winners, como recordemos en el final de Halo 5, dejaría abandonada su instalación, básicamente para seguir al Spartan Locke y al Equipo Azul a sanguílios. Esto igualmente se nos confirma por las voces de guerra, que podíamos comprar dentro de Halo 5 para desbloquear a otros locutores para el sistema de Warzone. Y para las personas que pregunten si esto igualmente es canónico, por lo tanto podríamos dejar en claro que X-Men and Winners por un tiempo estuvo entrenando a Spartans dentro del Infinity, y que esto igualmente fue de suma importancia para la rebelión. Lo curioso igualmente de esto es que en un post para las actualizaciones de Halo 5, se mencionó nuevamente a X-Men and Winners, siendo una aliada bastante formidable para los elites, pero igualmente para los humanos, ayudando en modificar ciertos vehículos, armas y creaciones de armaduras entre muchas otras cosas. Básicamente dejándonos en claro que esta monitora, muy seguramente, ayudaba a los ingenieros y quizás a la doctora Halsey para evitar ciertos riesgos de Cortana y de los creados, o incluso alejar a los Prometeos para que ellos no puedan localizar el campamento de las espadas de sanguílios, entre otras cosas. Por lo mismo es bastante interesante que podíamos establecer esto, como se llama la novela Trono Vacío, no es tanto referirse a Cortana que dejaría el dominio sin tanto poder, sino que muy seguramente la instalación Forerunner fue totalmente abandonada por cierto tiempo, y luego de ese momento, muy seguramente X-Men and Winners regresaría a su instalación, con estos nuevos personajes, simplemente para proteger Genesis, y evitar que los creatos o Cortana regresen a establecer su dominio en esta instalación. Así que igualmente podríamos pensar en una idea bastante interesante. Al igual sí, entiendo que hay muchas partes de la historia que por lo menos no estamos contemplando, pero igualmente podría ser algo bastante interesante, y sabiendo que muchas cosas hasta ahora están siendo conectadas con el final de Halo 5 e inicios de Halo Infinite, podría haber grandes sorpresas hasta ahora, o por lo menos puede ser un pequeño guiño a lo que nos puede esperar en la secuela de Infinite de igual manera. Otra cosa que muchos me han mencionado bastante tras la salida de la portada de esta novela, es quién es el Spartan que aparece dentro de esta misma portada. Muchos han teorizado que este podría ser Banak, la versión canónica de la línea principal del jefe maestro. Recordemos que Banak y el equipo plata fueron canonizados a mediados de la temporada número 2 de la serie de Halo. Ellos pertenecieron originalmente al equipo Omega, sin embargo ellos se dividieron y crearían el equipo plata. Han supuesto que muy seguramente Banak podría aparecer dentro de esta novela como un personaje totalmente nuevo, conociendo un poco más de él y de lo que tuvo que haber hecho por mucho tiempo hasta llegar a este momento, por lo que no estaría nada mal. Aún así es una simple idea y suposición de la comunidad y nada más, hasta ahora nada se ha confirmado y muy seguramente con el paso de los meses, más información relacionada a esta novela sea mencionada, ya sea con sus personajes, antagonistas, un poco más de la historia y un punto importante de qué tanto estaremos viendo dentro de esta novela. Así que simplemente quedaría esperar un poco más. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Están emocionados por esta novela? ¿Qué creen en verdad que vaya a pasar con el tema del dominio? Y ante los acontecimientos que nosotros ya conocimos dentro de Halo 5, todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me apremen mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram o en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy mi OVLOAD y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Escúchate, acaba ya Cortana. Ven con nosotros. Aún no es tarde para terminar con esto. ¿Terminarlo? No, John. No se puede terminar. Es importante. ¿Qué es lo que... Necesitaba saber si aún podía confiar en ti. Estarás a salvo dentro del cripto hasta que mi obra termine. Cortana. Adiós, John. No, 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 no Gracias por ver el video.